Hoy tenemos la oportunidad de iniciar un proceso que tiene que ver también con el tiempo que apremia. Los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina y que lo que pretende es iniciar ese proceso de vacunación específico para nuestros deportistas olímpicos, para la familia olímpica. Vamos a vacunarlo, sabemos que tenemos un tiempo acotado para hacerlo, ya tenemos todo preparado y dispuesto para que por nuestra parte se pueda, de la mano de defensa, tenemos el grupo ya preparado, el grupo de gestión integral de vacunas, para que todos los componentes de la familia olímpica puedan recibir la vacunación y por tanto ir en las mejores condiciones y de máxima seguridad. Es un orgullo para las Fuerzas Armadas poder contribuir y ayudar a la logística y a la vacunación del equipo olímpico español. Ese tanden fantástico de nuestros ejércitos generosos y solidarios con esta familia olímpica que, como decía antes, deja siempre tan alto el pabellón español. Me parece que las personas que estamos aquí sentadas queremos trasladar ese mensaje de lo que significa para todos nosotros vuestra presencia, vuestro ejemplo y la importancia de que estéis vacunados lo antes posible para que compitáis en las mejores condiciones en estos Juegos Olímpicos que pueden ser un punto de inflexión en la humanidad, ojalá, en relación con la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!